El no ya lo tengo, siempre voy por el sí. Hola, soy Erika Buenfil y estas son mis netas. Soy de pedir el perdón, el permiso no, nunca pido permiso, para nada, porque el no ya lo tengo, siempre voy por el sí. Ay, la pereza y cómo se llama, la gula. Sí, completamente. Por mi hijo. Para defenderlo sería capaz de todo, de todo, de todo, por mi hijo, por defender su vida, por defender, por defenderlo a él, por protegerlo. Andar escondidas con un novio que no te dan permiso en tu casa y entonces vernos escondidas, encontrarnos escondidas, citarnos escondidas y luego llegar a tu casa y mentir y decir que andabas con tus amigas, no lo volvería a hacer, porque no valió la pena, aparte. Quiero felicitar a todos en este día del amor y de la amistad y que si tienen novio, si quieran mucho, novio, pareja, lo que sea, chugar, lo que sea. Disfrútense y si no, tampoco pasa nada. Feliz día de San Valentín. Yo pedía, dije, ay, ojalá me hable Lucero y cuando me llamó Brinqué de Alegría con Lucero y con Ángel y con su producción. Me quieren mucho y me consiente. Hola, gente de Uninovela. Los queremos invitar al estreno de Perdona Nuestros Pecados para que la vean por Univisión a las 8, 7 centro. Nos vemos allí. Perdona Nuestros Pecados. América Bonfim. Así es. Perdónenos. Perdónenos. Nada. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido, pero si fuera por mi, todo tendría sentido, porque nadie te ha visto como yo. ¡Gracias!